Sí, ahora a la mañana hasta el mediodía, doce y media, solamente muestra de los trabajos que hicieron los chicos con el museo, de distintas instituciones educativas. Ya a la tarde volvemos a abrir a las cuatro, de cuatro a cinco sigue la muestra, de cinco a seis va a haber un taller para los chiquitos, para hacer réplicas, que la van a llevar a cabo gente del museo de Marcos Paz, y a las seis se hace entrega de diplomas de todas las personas que colaboraron de alguna manera con el museo, todo lo que pudimos contactar por lo menos. Bueno, ya mañana de ocho a ocho y media hacemos la acreditación, todo acá en Belgrano, 84, y ocho y media salimos para el museo para mostrar el sitio del yacimiento paleontológico de Junín, y tipo diez y media a once estaremos volviendo acá nuevamente, y de acá vamos al museo, el museo nuestro, el Legado del Salado, para hacer la muestra de, bueno, para que conozcan los fósiles que se encontraron en nuestra ciudad. Y ya después a la tarde, después se cierra para almorzar, y a la tarde a partir de las tres empieza todo el ciclo de charlas, que van a dar técnicos paleontológicos, va a venir Marcelo Isassi, que es uno de los mejores técnicos del país, el técnico del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, para explicar todo lo que tiene que ver con la extracción de fósiles, los cuidados, las coordenadas, los datos, todo lo que hay que tomar. Y luego va a haber charlas del Museo de San Pedro, del Museo de Marcos Paz, que son estas personas que encontraron el huevo de dinosaurio, que sacaron, mejor dicho, huevo de dinosaurio, que en realidad era un caparazón de gliptodonte, cerrando la jornada alrededor de las siete y media y ocho con la entrega de certificados. Para visitar en general el museo, ¿cómo tiene que hacer la gente? Bueno, por el momento, hasta que logramos poner un horario fijo, por el momento lo que tienen que hacer es comunicarse por mensaje privado en el Facebook del museo, que es Museo Legado El Salado Junín, y a través de ahí contactar con nosotros para coordinar un día y un horario para poder visitarlo, que es lo que hicimos este año con todas las escuelas y con todos los particulares que quisieron visitarlo.